Bueno, primero que todo, quería saludar a todos y bueno, hoy con un día muy especial porque largamos la temporada de Tiempo de Tradición 2019. Es una actividad que lo hace la Dirección de Turismo, con la ayuda de todo un grupo de gente para que esto de las tradiciones de diferentes agrupaciones gauchas, diferentes familias tradicionales, el turismo, porque en realidad esto nace para mostrar al turismo todas las actividades que también tiene Jujuy, sobre todo San Salvador de Jujuy. Entonces la idea es mostrar a la gente a través de las mateadas culturales y turísticas, a través de las riquezas y las tradiciones que este evento convoca y sobre todo la música presente siempre, sobre todo el folclore vivo que tenemos porque hay grupos en vivo, por ejemplo ahora está por tocar las voces del río, bueno, atrapen a la gente y que sea contagioso para transmitir esto de lo que implica la tradición. En realidad tratamos de conservar este Tiempo de Tradición para mostrar a nuestros niños y a la juventud que no se pierda las costumbres y las tradiciones que heredamos de nuestros abuelos, de nuestros ancestros. Y la mateada como es tan tradicional para nosotros, para los jujeños, para la gente de campo, tratar de incentivar a los niños, para eso tenemos mini paisana y mini donositas de las mateadas turísticas como también la paisana y mini paisana de las mateadas turísticas y culturales.